La nube de Cádiz que hay, increíble Ah, aquella garza, se mandó a agarrar una, como la vio la truchita, no la agarró Que increíble, que fue enojada Ah, no viene otra, son garzas grises, son muy grandes Empezamos a pescar con una Cádiz, que la traigo como ninfa Ya me había dado resultado en otras ocasiones Muchísimas truchas comiendo en este sector, fue una explosión increíble Me faltaban los guantes, no me los había puesto Capaz que esa es la diferencia, que nube está picando Se cansaron de comer las truchas Es increíble, el alimento que tiene Cambiamos la Cádiz por una Prince, chiquitita, en el suelo 14 Y vamos a intentar, muchas truchas comiendo, pero muchas truchas comiendo Nos estamos dando a la mosca y al lugar de donde ubicar una que nos pique Por lo menos, si Truchitas comiendo, vamos a poner Cádiz Ahí está Ah, mira que bien, como prendió Como prendió Como prendió Hermosa Cómo está funcionando la Cádiz Seca Está brava, eh Tranqui, tranqui No te me va a aflojar No te me va a aflojar Evidentemente no es chiquito Como la peleó, eh Ahí se fue, mira Oh Ni me dejó soltar Vamos otra vez Está muy lindo Ahí está Otra trucha más Vamos todavía Ahí está, otra trucha más Bueno, bueno A ver si se entrega Más chiquitina que la anterior No por ello, menos valiosa Además ejemplares hermosísimos Cádiz, prendidita Ahí está Ahí está, ja, ja, ja Ahí está Qué increíble, cómo está Qué lindo Hay que seguir Ahí Tuvimos pique Ahí está, ahí se fue otra vez Estamos pescando de atrás Por eso no miramos mosca Se quita La otra está húmeda Estamos tirando atrás esas truchas Como que las estamos persiguiendo Ahí está Ahí está, ah, mira Se ve bien redado, eh Ojo 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 al piojo No quiero ningún nudo de viento Ningún nudo de viento Ningún nudo de viento É, ahí está Ahí está Aaaa! Nooo ¡Suscríbete! 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 Piquecito del playón Apenas empezamos a caminar Tenemos acá el playón Ahí están las carpas, después las van a ver Cambiamos a línea de hundimiento Y... Y mi mosca, Beach Creek Pique muy fuerte, me sorprendió Estoy contento Mirá el desastre que hace Ahí estamos Ahí me agarró Ahí me agarró, mirá Tratando de hacer el rol Que increíble, total deriva Bueno, la mosca Escucharon bien Pesca desde que cae al agua Hasta que la querés sacar Este es el mejor ejemplo O sea, saliendo Empezando a hacer el rol Tomó la trucha No, eh No es que la robé Mirá como disparan las carpas Como hay poca agua Ahí van No... Fue el me gusta No, 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 no No, no